No puedo creer que le cuentan a esos tipos con esta puta fórmula Lo buscamos por cielo y tierra, pero son como fantasmas Encontré el mensaje, ya sé dónde están Ya sé lo que tenés para hacer, no me fallo Ando con la doble coke, cocinando my coke Si en el barrio no vacila, de nada sirve en el club Tu bichi que me mira, va subiendo la tensión Va a saludar a mi familia cuando está arriba el avión Ando con la doble coke, cocinando my coke Si en el barrio no vacila, de nada sirve en el club Tu bichi que me mira, va subiendo la tensión Va a saludar a mi familia cuando está arriba el avión Wee-wee-wee-wee, llegan kilos, mi equipo bien tranquilo El barco reservado, yo no veo ningún partido Bendecido como un lío Contando la placa mientras voy comprometido Ando por la city, escuchando trippy Enrolando el feeling, comprando mi timidi Ando por la city, escuchando trippy Enrolando el feeling, si hay dinero give me Mientras ellos quieren bichis Yo voy pensando en el roll roll, baby Esa baby que me busca Porque sabe que Uh, entramos al club, es radio gratis Dame quiero tambalearme dando el show Y ma bailando con lentes de sol Con varias mierdas mis hermanos intentando sacarse el dolor Verdad que acá hace calor Verdad me falta tu amor Verdad que acá hace calor Verdad me falta tu amor Uh, estoy saltando al escenario Ya nos conocen en el barrio Dicen esos pendejos Tres AM, bumpen, bray con tres cabios La pena es sobre, es todo lo necesario Envase plástico en mi billetera Enrolla un dólar, paso esto de sobra Así me salvó de que me cayera No podés negarte ni aunque vos mismo quieras Me gusta más lo que se libera La vino cortada y no con tijera No es culpa mía si se acelera Yo color rosa tiño la bandera Tengo a tu bichis laburando de cajera Me espera siempre a ready en la bañadera Llama a mi médica de cabecera Que me recete una de las buenas Que me simule y llene de ideas No, pa' ando destruyendo todo lo que crean No Ando con la doble coke Cocinando my coke Si en el barrio no vacila De nada sirve en el club Tu bichis que me mira Va subiendo la tensión Voy a saludar a mi familia Cuando está arriba el avión Ando con la doble coke Cocinando my coke Si en el barrio no vacila De nada sirve en el club Tu bichis que me mira Va subiendo la tensión Voy a saludar a mi familia Cuando está arriba el avión Siempre me gando Go the in Lo vimos tanto que no di Quiero que el tanto era pa' mi No tengo un tanto Tengo miedo chino Siempre ojo abierto A veces descanso Pero lo hago despierto Con un vaso lleno Y un doctor experto Dime de esto algo Que no sea cierto Si no me conocen Dicen que no es cierto Si tú me conoces Sabes que lo prendo Miro esta carita Mira como vengo Por la doble coke Es que ya ni me sostengo Todo me da vuelta La nueva receta La trajimos completa Y me cansó toda su mierda El uno está a la venta Muestro pa' que te muerdas Heeeh De hecho el medio No me ha suena la doble coke La verdad que se me está volviendo una manía Siempre mezclando codeína Vecen somos dos Dentro de noche Y salgo el día Del rico chico mu ve Pero compararle con mi equipo Juro no poder No le estoy tirando a nadie Barra en mi mamá name El vaso se puso violeta Por negocios express Me piden que pare Y yo no paro Toca mi party Disparo Si sale el flyer Estamos grandes cantando pecados Si suena la doble coke Soy un rolling stone Con un bozo Louis Vuitton Chapa de la cost No deal Si no llego a París Con mi compa y un combito Que no llegue de frío Uuuu Emi dime que trajo Roblin Pa' que lo vacile Cabe el Gabriel y May de gringo Mami te apagármelo Mi negro enrolando Sube con la doble coke Ando con la doble coke Cocinando mal coke Si en el barrio no vacila De nada sirve en el club Tu bichi que me mira Va subiendo la tensión Va saludar a mi familia Cuando está arriba el avión Ando con la doble coke Cocinando mal coke Si en el barrio no vacila De nada sirve en el club Tu bichi que me mira Va subiendo la tensión Va saludar a mi familia Cuando está arriba el avión